Algunas con sueño, otras extrañando a papá, ella feliz, él concentrado y definitivamente esta chiquitita no quería soltar a mamá. 30 niñas de kinder hicieron historia, son las primeras alumnas del emblemático liceo José Victorino Lastarria de Providencia, que tras 105 años de historia pasó a ser mixto. No es uno de los mejores liceos, es el mejor liceo público de la región metropolitana y de eso yo estoy convencido. Estamos dando forma a una idea concreta de un Chile mucho más equitativo. Y si bien hoy son apenas el 1% del alumnado, en 13 años más este liceo será 50% femenino. Queremos que desde chicos se conozcan, se respeten y vayan compartiendo tanto las dificultades como las alegrías de la vida. La mayoría de los colegios emblemáticos parten de séptimo básico y esta es una oportunidad de que partan con una base sólida desde chiquitita. Gracias al movimiento feminista, hay que aplaudir eso porque ya están aquí por eso. Y si de inclusión y colegios emblemáticos se trata, el liceo 1 recibió a la alumna trans Arlen Aliaga. ¿Cómo calificaría este día? Histórico. Acompañada por la prensa camina su primer día de clases, está de cumpleaños y sabe que no fue la primera que dio esta lucha. Quizás soy la primera pero sé que hay otras personas que lo intentaron antes pero no pudieron y claramente sí se pudo. Como persona, como alumna, como jabrina y como compañera nos sentimos totalmente felices. A la misma hora el presidente de la república en el llano daba inicio al año escolar, defendiendo los proyectos de admisión justa y aulas seguras. Si nos comparamos con los demás países de América Latina, estamos bien, pero queremos compararlo con los mejores. Este plan es probablemente lo más importante que va a hacer nuestro gobierno para darle a nuestros niños y a nuestros jóvenes la oportunidad de desarrollar los talentos que Dios les dio. ¿Te arricula el labo? Ajá. En el liceo de las Tarrias, el primer día de clases ya terminó y a Emilia la espera su abuelita. Sí, emocionada, esperé toda la mañana para que saliera. ¿Te encontraste mucho a amigos y amigas? Ajá, solamente conocí a Martina. Los miedos de Emilia y también los de Arlen ya desaparecieron. La inclusión se hizo presente en su primer día de clases y por fin podrán estudiar en dos de los liceos más emblemáticos de Chile.